Recovery es una aplicación que te va a ayudar a recuperar toda la información perdida o dañada de tu equipo de cómputo así como inclusive levantar tu sistema nuevamente después de esas molestas pantallas azules que pudieran haber sucedido en el arranque de tu sistema y probablemente ya no te permita iniciarlo. De este modo te voy a enseñar cómo realizar la descarga y después la instalación y el uso te aseguro es bastante sencillo y muy eficaz va a ser la descarga de la página en este caso la estás viendo en pantalla te la vamos a dejar en la descripción y por supuesto vas a ver también la forma en cómo lo vamos a instalar ya descargado el instalador vamos a ejecutarlo y vas a ver la siguiente ventana en este caso mirarás una descripción breve mientras estás haciendo la instalación. Tiene 8 potentes modos para recuperar tus datos sin importar qué pasó es fácil de usar como nunca antes puede recuperar más de 550 diferentes tipos de archivo de casi todo tipo de dispositivos de almacenamiento esto puede ser en tu disco duro en un pendrive en cualquier dispositivo el algoritmo de recuperación eficiente y el análisis profundo garantizan un alto porcentaje de recuperación de datos terminada la instalación habrá un botón que dice iniciar ahora daremos clic allí y te aparecen los tres sencillos pasos que deberás hacer que en este caso es seleccionar un modo de recuperación analizar tu ordenador y dispositivo como segundo paso y número 3 ver la vista previa y recuperar los ficheros que habías perdido. Como verás la interfaz la interfaz es muy intuitiva lo que tenemos aquí en la parte de arriba es un botón de soporte donde te podrán dar inclusive más apoyo sobre alguna situación que tengas en particular y no puedas resolver. Vas a tener un botón que dice activar en caso que aún no actives tu producto aquí apreciamos en el equipo en el cual se ha instalado este producto que tenemos varias opciones podrá diferir un poco de acuerdo a tu equipo de cómputo pero en este caso esencialmente vamos a ver los dispositivos como el disco rígido en el cual podrías tener tu información completamente perdida. Pudiera ser un dispositivo externo también podríamos seleccionar una ubicación dentro del mismo disco duro en este caso el principal que nos mostrará opciones como recuperar la información de la papelera de reciclaje como del escritorio o inclusive seleccionar una carpeta directamente. En el caso de recuperación avanzada también está el recuperar del sistema con un fallo como lo que habíamos mencionado las blue screen también podrás reparar videos en caso que tengas algún video que no se está abriendo de manera correcta por algún error o bien la recuperación avanzada de video. La forma es muy sencilla lo único que haces es darle clic en iniciar después de que hayas elegido la ubicación que quieres en este caso explorar y posteriormente te va a analizar toda la superficie del disco duro en donde pudiste haber eliminado los archivos. En este ejemplo vemos cómo está escaneando la papelera de reciclaje y obviamente después de esto te va a decir que se han encontrado ciertos números de archivos encontrados. Después de que te ha dicho cuántos archivos han sido encontrados podrás dar clic en ya veo los vas a poder mirar ya sea por categorías de archivo en donde vas a poder previsualizarlos para verificar si son los archivos que quieres recuperar o no. En todo caso también se encuentra la opción de escaneo profundo el cual te va a dar una opción todavía más profunda de esto obviamente se va a generar un proceso más prolongado para poder encontrar todos estos elementos perdidos y aunque sea un poco más lento va a ser más efectivo. Posteriormente a que ya hayas visto la información que quieres recuperar simplemente selecciona la y después haces clic en recuperar. Consejo importante cuando ya vayas a guardar tus archivos que estaban perdidos deberá ser en una unidad distinta a la afectada. Si lo guardas en la misma unidad se reescribirán tus datos y ya no podrán ser recuperados así que toma en cuenta este consejo. Así de sencillo así de fácil recovery te va a ayudar a restaurar tu información. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!